Música Del 15 al 26 de julio se lleva a cabo la segunda edición de la Escuela Cultural de Invierno Un espacio creado por la Corporación de Artes y Cultura de Colina Con el apoyo de la Corporación de Educación Y el programa Como una Amiga de la Infancia y la Juventud Para garantizar el acceso a la cultura, la recreación y el esparcimiento a los niños durante sus vacaciones de invierno Música Para nosotros esta Escuela de Invierno hoy día está enmarcada en un plan mayor Que tiene que ver con el modelo irlandés Y uno de sus propósitos es generar y aumentar la oferta extra programática para los niños, niñas y su familia Y la Escuela de Invierno es una perfecta iniciativa en esa lógica porque invitamos a cerca de 2.000 niños a participar Esta es la segunda vez, por ejemplo hoy estamos en inicio y tenemos muchísimos más niños y niñas que el año pasado Estamos invitando a los sectores rurales de la comuna hoy día, pero la idea es que puedan participar todos los sectores de la comuna De norte a sur, hoy día estamos desde Chacabuco hasta Camino Coquimbo, ejemplo campesino Pero en realidad queremos que participen todos y todas los niños entre 6 y 13 años que quieran venir y participar Es una oferta de 6 talleres, además hay cine, circo, los vamos a buscar, los traemos en un espacio bastante seguro Y también con el objetivo de generar una alternativa recreativa y cultural para las familias de la comuna Los niños se han visto bastante contentos, algunos ya conocían un poco la dinámica, una anécdota Nos pusimos nerviosos en la mañana porque nos llamaron, un niño diciéndonos que lo pasaron a buscar temprano Y eran cerca de 10 para las 8 de la mañana y los sectores hoy día los pasamos a buscar a las 8 y media Pero eso en realidad reflejaba el espíritu que han llegado los niños a la escuela Bastante motivado y bastante interesado en participar Eso para nosotros es uno de los mejores síntomas de la evaluación positiva que podemos hacer de la escuela por ahora Las expectativas son que sigan participando masivamente La invitación es a que se puedan inscribir los que no lo han hecho en las juntas de vecinos O directamente acá en el centro cultural Nosotros les informamos el día y la fecha y dónde los pasamos a buscar Pero que vengan, que se inscriban y que participen, que vengan con ganas de pasarlo bien La idea es transformar este centro cultural estas dos semanas en un espacio Que sea amigo de niños, niñas y jóvenes con el objetivo de que puedan tener un buen rato en estas vacaciones de invierno En este 2019 la escuela cultural de invierno tiene talleres de pintura, de mandalas, magia, ballet entretenido, fotografía, arte, títeres y malabarismo Acompañados de una función de circo y cine Los asistentes cuentan con traslado ida y vuelta hacia su sector, colaciones y almuerzo Así como la atención de personal médico en caso de emergencias Los encargados de los talleres de mandalas y magia nos entregaron detalles El taller consiste en pintar mandalas con los niños Contémpera y de manera libre El mandala igual sirve para meditar, para estar tranquilo Entonces el niño se relaja La idea es poner también una música de ambiente Y eso, más que nada ¿Cómo salen todos los niños hasta ahora? ¿Contentos? Sí, salen todos muy contentos y relajados En verdad se han portado súper bien Bueno, que todos los niños salgan contentos Y que aprendan Y que más adelante sigan pintando Que se motiven Bueno, el taller de magia está enfocado básicamente en que los chicos puedan acercarse un poco a este mundo Que es un poco tan desconocido, un poco tan misterioso Y acercarlo directamente a ellos De hecho, la sesión ustedes llegaron un poco más tarde Pero la sesión comienza con un pequeño show Vivimos un show de magia Y ahora ellos aprenden tres juegos de magia Que se pueden llevar para su casa Y continúan practicando y pueden sorprender a todo el mundo Ellos se gradúan como magos de este taller La verdad se ven bastante felices Se ven bastante emocionados Como cualquier niño cuando ve magia Para muchos es la primera vez que están cerca del mundo de la magia Por lo tanto es asombroso Y además, como aprenden estos juegos de magia Que a la vez se ve tan desconocido También genera una intriga en ellos Y a ver si se puede cultivar como este bichito de la magia O de algún arte Y puedan seguir practicando Expectativa Salta Al menos el año pasado El taller de magia fue Los chicos serían muy felices de todas las sesiones del taller de magia Y esperar que este año sea igual O que salgan aún más felices Cambiamos un par de juegos Cambiamos uno Pero siempre buscando que sean sencillos Que sean fáciles de hacer Y que los chicos después puedan tener en su casa los materiales Como para poder reemplazarlos En caso de que se pierda Acercar este mundo así La dinámica de esta segunda edición Será igual a la del 2018 En la que los participantes se dividen en dos grupos Que participan de lunes a viernes Un grupo será parte de los cinco talleres rotativos Que están funcionando de forma paralela Mientras el otro disfrutará de una función de cine A mitad de la jornada Los grupos rotan Y todos los niños pueden ser parte del cronograma planteado Para finalizar su día con una visita al circo Colina Televisión Canal 6 Informa 8 5 1 1 2 1 2 2 1 2 2 Gracias por ver el video.